Macorina 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 Margarita La Baja Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Este güey no te canta Tiene cuerda de amadre Aguas, aguas Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Ponte la mano aquí Macorina, ponme 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 la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí